hey hey bienvenidos a mi canal soy Minosan y les traigo el capitulo numero 5 de sakura saun no pen Nakanosho, vamos a ver como contiene este anime, ya saben como es el formato del canal, el anime acá transparente y si no dejo por tema que compre los subtítulos me van a poder leer y la versión que una yo dura 24 minutos justo, si ustedes tienen otra versión en kurama seguro o menos solo lo sincronizan y ya está y nada ya saben que si quieren hacerlo me lo pueden ver en los comentarios como se lo ven monogatari, chunibyo, majoka, haikyu, kamisama, yujutsu kaisi, manao no nana, shigurashi, tonikaku, fire, fortoradora, sakura saun, llamada kundamachi, cualquier anime que esté viendo y los otros episodios son para x hacker, kumin senpai, marco lópez arrasa miguel de externe, darkway 23, okami senpai, Anosu Vuldigor, jesús alcedo, santiago ya vera otaku fbi, chisuru minamoto, erika lima, abel, bildemoller, palo ordenes, pedrini, te revento y katy game gamer que me pierdan saludos y espero que disfruten este episodio de nadie vamos a ver qué tal cómo sigue esto empezamos en 3 2 1 y ya porque tienen tantos gatos de nuevo es la peor alumna hito igual y no sabes de tu propio idioma y por qué empieza en este grado y por qué no empieza en primaria primer estudia y aprueba es una soga es una soga esperan que sean putos genios esperan que sean putos genios ah no sos una hija de puta sos una hija de puta porque si sabías que recordándolo pensando que es una pintura lo podrías recordar porque necesitante para probarlo está bien que sos una despreocupada y solo te importa tu manga pero hija de puta pobre 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 machiro él el nombre que me olvidé de estar el volumen muy alto wow por qué volumen tan alto si lo tengo tan poquito basta chato y viejo papapar some papapa 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 pe me curete autop raci por cierto ya sé chicos a todos los fans de akura sauker estoy subiendo una vez a la semana que para ustedes es muy feo o no pero yo no tengo tiempo tengo que reaccionar No sé cuántos animes por día Ya estoy retrasado un montón O sea, estoy haciendo el capítulo 2 Y ya salieron el capítulo 3 De casi todos los animes de emisión No puedo No puedo Algún día me pondré al día Un día voy a grabar un montón de horas Y me pondré al día Y cuando me ponga al día con todo Ahí podré subir más frecuentemente Los animes de la encuesta Y voy a empezar Llamada Kune Empezar Toradora Empezar el otro No puedo cantar esa parte Es la mejor parte de la canción Algún día me pondré al día Aunque me queda poco Me quedan seis episodios De los animes de temporada Y me pongo al día Todo grabar Todos ¿Por qué siento que si va a visitar su familia Va a ir con China? ¿Por qué? No puedo Porque son amigos, déjenle tiempo de hombres Ay por dios, que molesta que es la senpai Es muy chillona Me encanta porque habla tan despreocupada que parece que le chupo un huevo Pero obviamente le importa Tiene una hermanita Quiero conocer a la hermanita Fushawa Kazuki Ella siempre está en todos lados, ¿no? Me vamos a poner siluosa ¿Por qué lo decía tan feliz? Era la sobra, ¿no? Estás muerta de hambre Ay, esta chica me da pena porque tiene no sé cuántos mil trabajos Tiene hambre Está enamorada de él Tiene que estar con todo atrasado de los pagos Es como Me da tanta pena, pobre chica Se esfuerza tanto Y este se va a enamorar de esta hija de puta Que es perfecta y es una diosa Y es una genia Que puede hacer todo perfecta y saca todo diez Todo cien Y la otra que se esfuerza un montón Pobrecita Pobrecita Tiene que estar con todo el día Y la otra que se esfuerza un montón 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 Oh, está trabajando ahí en la tienda Mirá, se está desmayando No comió nada Está hecha mierda Sos un dios Por no alimentarte bien Esta chica me preocupa mucho Por favor, que no le pase nada mal a esta chica Se esfuerza mucho Y vos querés a la otra Está bien Majiro es un Majiro Jin es una diosa y todo Pero esta chica se lo merece Por su esfuerzo Esta chica se lo merece por su esfuerzo No, si, mudate esa fuerza Por favor Su ex Raquel nunca estuvo con ella Los tres viviendo juntos El dedo en la llaga Siempre más Siempre el dedo en la llaga Siempre el dedo en la llaga ¡El niño! Por lo que hice hasta la mañana Me encanta que sea la voz de Kirito Que esté así como reaccionando No, no, no Suena que es muy puta Pobrecita Me da buena pena Porque encima que lo ama La otra Tiene que escuchar todo eso Y malinterpreta Me encanta que sea con la voz de Kirito Con la voz de Kirito Que esto sea mucho más gracioso Bien dicho Bien dicho Y encima tiene la interminación Para no irse llorando Sino que a descubrir la verdad Tino llama de toda la vida Tiene tres años No, porque no quiere que la otra piense que son novios No es por vos, Magiro Es por él No quiere ser mi novio Va a decir Ya la querían matar La querían matar Magiro quería matar su competencia Ay, pobrecita Esta que va a tener que aguantar Sakura Sao Con todos los gatos Toda la Bueno, los gatos no es un problema, ¿no? Pero A todos los otros Más a la senpai Entró solo a sacarle la ropa Nadie te preguntó Nadie te preguntó Sí ¿Cuántos tiene iguales? Sí, su cuarto es un desorden Una alienígena Es un completo descontrol Como una hija ¿Por qué no le decían eso? Hay que cuidarla como una hija Porque tiene problemas Para organizarse Así lo va a entender Más fácil Mal Menos ella nueva Que acaba de llegar Ella es una diosa Y los gatos ahí mirando Tipo Es tan estúpida Todo Todo lo que hace Solo para que él No esté cerca de ella Todo lo que Cerra la Tapa Por lo menos Está entrenando Para cuando tenga una hija Por lo menos Tremendas Tremendas Que se merece Sorata O por lo menos Tiene que ser la novia Uno Y la otra La novia Dos Es que literalmente La otra Se lo merece Mucho más O sea Gina se lo merece No sé Un 90% Por lo sentimental Por todo lo que hace En su relación Todo Pero La otra Se lo merece 100% Solo por Es que le mete 10 veces más esfuerzo Que la otra O sea Literal Le mete 10 veces más esfuerzo Con solo De suerte Solo explotó La sandía Y no reventó Todo Al mismo momento Tiene cara de la serie Donde está dibujando Después Después Está con cara de muerta Sin saber qué hacer Y destruyendo cosas O mirá Ya se lavan los dientes Ahora por lo menos Que orgulloso Que estoy No me gustan los gatos Pero esa carita Tan redonda Me da curiosidad Saber quién es ese personaje O sea Cómo se ve Porque siempre lo vemos A través de la computadora Sorata-sama ¿Quién es alguien Que puede hacer Buenas imágenes De un juego Alguien que sabe Dibujar manga ¿Quién puede hacer Ilustraciones? Tienes que mejorar Tu juego Es tu primer juego O sea Es su primer juego O sea También es que Esperamos No va a ser acá El mejor juego del mundo ¿No? Es su primer juego Su primer diseño Mashiro Pervertida Oshama Oshama Ay Mashiro Shina te amo Mashiro te amo Pero Pero por Pero por qué Se va a dormir con él Oshama Es que También es muy tierna Ella quiere que lo llame Por su nombre Porque tiene mucho cariño Estima la tapa Se medio enojó Cuando le dijo Shina A ver A ver La otra se esfuerza Pero en el crecimiento En el desarrollo emocional Crece más con Mashiro Que con Oshama Oshama es como que Se lo merece por esfuerzo Y por trabajo duro Pero Mashiro Se lo merece Tanto por trabajo duro Como por sentimientos Estaba siendo amable Solo te estaba abrigando Tengo el límite Para todo lo que tenés que hacer Si la que está siendo Cresiva sos vos Uy como se nota La falta del sueño No creo que no deberían haberse peleado Un poquito Un poquito Y por qué Lo que dijo Del jugo No sé Que sonó muy feo Yo entendí algo No sé No sé qué dijo Pero lo entendí muy feo Le chupó un huevo Tipo Jodete Disfruta En el cuarto de ella En el cuarto de ella O en el cuarto de Oshama Que es hacer que Si dormís En el cuarto de Oshama Sería la mejor opción Más que nada Para molestarla Pero bueno No están las cosas Para molestarla Siento que si escucho Sustending En una escena triste O una escena Tipo No sé si triste Pero o sea A ver si triste Pero no triste Tipo para llorar O triste de muerte Sino triste De que alguien se va O alguien vuelve O sea Emocionante Una escena emocionante Tipo Me imagino a Sorata Esperando así Como en el camino Y Magiro volviendo Oyéndose de viaje Y no volviendo a verse Y pone en este tema Siento que voy a llorar En ese momento Tipo Con buena iluminación Buen fondos El destrozado Así Y la otra yéndose Y me ponen esta canción Antes de ponerme los créditos O sea En la misma escena Siento que lloro Pegaría muy bien La verdad Me interesa mucho Cómo termine este Es que Literalmente Está todo Para que pueda ser Súper serio Y súper triste Pero al mismo tiempo Yo pensé eso De Golden Time Y no fue tan serio Y tan triste Así que como que estoy ahí O puede ser muy serio Y muy triste O O solo triste Mira a Magiro ahí Diciendo Matar Matar O llama Matar Matar O llama Matar Esta Magiro Asesina Se quiere sacar A la competición Del medio Y nada Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse